ya morros pues el día de hoy también traemos al señor vanega estamos verificando sus stats estaba filosofando un poco acerca de el jugador y es un jugador bastante interesante es cierto la liga no le ayuda para nada pero el hecho de ser argentino lo pone de hecho voy a mostrar la plantilla en la que lo voy a utilizar me falta un mcd totalmente y ahora te voy a explicar porque el jugador como tal es 44 elevado a medio para hacer un mcd elevado a medio con algo raro es derecho es irrelevante es 174 debería de moverse bien sale el jugador recalcó la liga no le ayuda ritmo ritmo es bastante utilizable si nosotros le ponemos cazador catalizador o sombra el jugador va a quedar en 97 91 no está nada mal en cuestión de tiros es decente tiene penales tiene tiros largos remates quizás no tanto pero se puede mejorar posición de ataque está bien pases tal está muy bien regates quizás la agilidad sea baja pero no me preocupa tanto porque el jugador es pequeño en teoría su su cuerpo debería permitir al jugador moverse bien buen balance tiene buenas reacciones y de una compostura de control de balón buenos regates defensivamente ya tiene defensa quizás no tiene cabeceo pero realmente no es muy alto tiene energía aceptable 85 tiene fuerza decente y tiene muy buena agresividad rasgos del jugador tiene con estilo y tiro con el exterior por alguna extraña razón este jugador me llama a utilizarlo como un medio centro defensivo de hecho este es una formación en la que lo voy a ocupar lo voy a ocupar como en un 4 2 3 1 el jugador va a quedar como medio medio de medio centro defensivo izquierdo pero va a poder realizar carreras hacia arriba y hacia abajo porque porque por el hecho de ser elevado medio y el hecho de tener posición de ataque y aparte percepción defensiva si ustedes quieren utilizar el jugador creo que lo pueden utilizar de diferentes maneras pueden utilizarlo como defensivo como box to box como ofensivo porque porque creo que tiene las características como delantero no lo sé pero sí pero incluso hasta podría funcionar si le ponemos por ejemplo motor podría ser utilizarlo pues vamos a jugar con él como un medio centro defensivo voy a ver que provee al juego y voy a ver qué modificaciones puede hacer dentro del juego para ver si puedo utilizarlo en otra formación ok señores verba nega pues no no es muy ágil pero no está mal su altura o sea se puede se puede trabajar con él si recalcó así muy muy ágil no es pero realmente no se nota toscó por la altura que tiene su centro de gravedad obviamente es 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 utilizable ahora vamos a checarlo vamos a tratar de ofender con él creo que el jugador recalco tiene muy buenas características y puede llegar a funcionar la carrera carrera no está mal que las intercepciones están bien ahí obviamente fue algo que le cayó al jugador pero pues no está mal podrías hacerlo que se sienta un poco más utilizable pero tendrías que sacrificar quizás un poquito más de ritmo es lo único pero me agrada cómo se siente el jugador recalcó quizás no sea una bala pero me gusta cómo se cómo se siente dentro del juego la carrera esa base en base ok ahí estuvo bastante bien quizás el jugador llegó cansado no cansado sino que el esfuerzo ya no le dio para realizar más pero pero me encanta me me agrada mucho el jugador cómo se mueve o sea va a ser un jugador que yo creo que a pesar de que ahí dice que es un mcd yo creo que es un box to box como mínimo un box to box igual recibe el balón suelta el balón o sea realmente el jugador es muy utilizable de hecho me atrevería a decir que si tuviera un poquito más de ritmo y un poquito más de energía sería meta el jugador y él es el que se mete suelta el pase recibe el pase gira a que ahí me falló pero el jugador gira bien el jugador me agrada mucho como defensivo como box to box me agradaría mucho incluso podríamos ocuparlo como defensivo sin ningún problema nada más que si tendrían un jugador obviamente el el limitado en la estructura o sea ahí ahí por bueno por lo menos nos dejó pasar el balón pero está bien o sea creo que su posición es un box to box pero cosa rara quiero quiero intentar jugar con él como delantero en el siguiente en el siguiente tiempo ok para este para este segundo partido vamos a estar utilizando al señor vanega como medio centro ofensivo en el primero lo ocupamos como un box to box hicimos pruebas como delantero pero no llegaron a nada entonces quiero esta vez ver cómo funciona como ms o creo que va a ser lo mismo que como con con msb creo que el jugador se va a mover bien pero quiero tener algo que mostrar a la ley ya que ya que lo del delantero no funcionó el balón realiza la carrera está muy bien así y obviamente para del lugar pero me encantó el hecho de que no se haya caído vale y ahora él es el que se abre el espacio no me gusta que se no me gustó que ahí se abrió hacia arriba en vez de hacia abajo a sensadas el centro ok ahí si no me gustó ahí sí se vio se vio muy limitado porque el jugador debía haber ido por el balón y se le quedó viendo en la intercepción se ve aquí un poco lo del trabajo defensivo y entrega el balón regreso a su espacio ahí no me gustó que dejar de correr pero estuvo bien que buen movimiento hacia adelante y si se ve un poco lento pues el movimiento estuvo bien donde se acomodó estuvo bien el pase estuvo bien pero la explosión de la velocidad no es desafortunadamente tiene cosas buenas el jugador y cosas malas como el hecho de que el jugador pareciera que está más orientado a carreras largas que carreras cortas pero vamos a seguir probando obviamente en esa jugada ayuda un poco el jugador contrario pero creo que se nota el hecho de que puede ser utilizable en la ofensiva es cierto no he hecho mucho ofensivamente creo que todavía lo tengo como mcd que sube pero voy a cambiarlo en la formación en la que debería de estar o lo voy a dejar como delantero vale bueno quizás debía haberme debía haber mejorado la manera en como tire o esperado a un mejor momento buen tiro entonces quizás no esté recalco quizás no estamos haciendo mucho con el jugador porque ya está cansado y ese va a ser un problema muy grande con respecto a este jugador si lo tienen como box to box se va a cansar si lo tienen como defensivo pueda que aguante y se lo tienen como delantero igual va a ser va es un quizás vale porque no le utilizaba el jugador desde el inicio como delantero o como medio centro defensivo porque no lo he probado como medio centro defensivo totalmente porque creo que el jugador tiene las características no creo que le vaya a costar al jugador realizar los las carreras los movimientos en los márquez las los seguimientos creo que no le va no le va a costar al jugador y por eso es que no lo estoy probando ahorita como como ofensivo como defensivo ahí es por el cansancio del jugador debí pudo haber definido esa si quizás no estuviera tan tan cansado aunque morros dos partidos dos goles que los dos cuales los anotamos al último que pienso acerca del jugador creo que es un medio centro campista casi casi perfecto porque porque digo esto porque el jugador tiene los atributos están bastante bien ritmo quizás me gustaría que fuera un poquito más más alto el sprint para que fuera más balanceado o fuera más utilizable pero es utilizable en cuestión de tiros tiene tiros defensa regate quizás la agilidad recalcó no sea la más alta pero es utilizable incluso si le ponen motor que quedaría con 88 de agilidad sería bastante utilizable de hecho yo lo probé como delantero con cazador pero en teoría debía haberlo probado con motor pero como quería seguir seguirlo utilizando en el medio campo y ver cómo funcionaba por eso fue que no le puse la 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 el motor sale pero creo que pueden llegar a hacerlo funcionar el único problema el único problema que tengo con esta carta es la energía como delantero creo que no le va a afectar tanto como medio centro defensivo que se mantenga atrás o sea tendrían que ponerle las instrucciones de no subir para que el jugador se mantenga nada más en un espacio limitado de campo y pueda realizar lo suyo es utilizable sale como medio centro defensivo creo que va a funcionar bien probablemente le afecte la energía donde sí creo que destacaría el jugador al 100% es como box to box el problema va a ser la energía se va a alcanzar muy rápido entonces por eso digo casi casi perfecto si tuviera por ejemplo 90 de energía ya perfecto perfecto porque tiene los trades tiene los atributos tiene el cuerpo tiene la nacionalidad delinqueable hasta cierto punto pero la energía sale es lo único que lo daña la energía es utilizable sí pero si lo pueden como box to box saben que sí o sí para el segundo tiempo para el minuto 60 65 y lleva a empezar a morir entonces si lo tienen como defensivo o como delantero y no lo han hecho correr tanto quizás les dura un poquito más pero casi vale entonces este es un jugador que todavía está dentro de los team of the season es un jugador que me llamó la atención estoy también por hacer a romariño que todavía está dentro de los de los jugadores que están en esta para este team of the season me faltan algunos como por ejemplo tripier y algunos otros que los que los suscriptores como se llama me han estado apoyando para hacer y bueno ojalá ojalá se pueda realmente para el día de hoy ya no creo tener más tiempo pero para el día de mañana voy a tratar de secarlos todos vale muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente